Torá al instante En generación, unánimes y en alegría Acompáñanos todos los días 7 y 30 de la mañana Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 Y activa la campanita Torá al instante Chalón mis amados hermanos Bienvenidos a este tiempo especial De Torá al instante Su hermano Pastor Roberto Alfaro Saludándoles y brindándoles la mejor y cordial Bienvenida a esta nueva semana Un nuevo comienzo Un Sheminí Una nueva jornada Desde Israel Casa Integral Como veníamos compartiendo en la semana anterior Y lo prometido es deuda Entonces continuaremos en esta jornada Hablando respecto del tema Que ustedes también han propuesto Y es precisamente respecto al contexto de las iglesias La Cajal La Keilah Que aparece tan importantemente establecida en el libro de Apocalipsis Hidgalut O Revelaciones En el capítulo 1 Y que todos hemos seguramente oído hablar del contexto de lo que son las siete iglesias Y por favor presten mucha atención que voy a hacer una mención importante al tema Las siete iglesias en Asia Menor ¿Por qué hago hincapié en el tema Asia Menor? Porque en nuestra jornada anterior hablamos de la gran importancia en la historia Hablamos de la historia Y cuán necesario es conocer la historia Y hablamos del tema de las doce tribus Y hablamos de la importancia de las diez tribus del norte Entre comillas las diez tribus perdidas Que concluimos con absoluta claridad Que de perdidas no tienen nada Están muy presentes Vivas Y aquí estamos Somos justamente la casa de Israel Y esto es muy importante que lo hablemos mis amados hermanos Porque entre otras cosas Y espero que en el desarrollo de la semana y el tema nos lleve en esa ruta Con frecuencia para el tiempo de hoy Para esta grabación de programa Con frecuencia hablamos de las raíces hebreas Las raíces hebreas Y siempre que hablamos de las raíces hebreas Escuchamos con tanta frecuencia a tantas personas Es que ahora estoy en las raíces hebreas Es que yo soy de las raíces hebreas Y todos hablamos de las raíces hebreas Pero realmente mis amados Y como lo he compartido con tantos hermanos Por lo menos a título personal Realmente nosotros no venimos a un movimiento llamado raíces hebreas La expresión raíces hebreas surgió Y sobre eso probablemente vamos a hacer un programa Incluso en Parachá en familia o en familia Y definiremos conceptos básicos y fundamentales Para que hablemos un lenguaje claro De donde estamos Quienes somos Por donde estamos caminando Y que es lo que estamos haciendo hoy Porque venimos de un contexto en la religión tradicional Nivel 1 Pasamos a otro segundo nivel En el nivel 2 En el contexto evangelístico Y ahora venimos al nivel 3 Entonces pareciera ser que hicimos un acto de conversión Del contexto 2 Nivel 2 evangélico Al contexto 3 raíces hebreas Pero mis amados Aquí hay algo importante que debemos aclarar Para empezar no hemos hecho un acto de conversión al nivel 3 Por favor Estamos viniendo al pacto Por favor tenga presente esta palabra Cuando nosotros reconocemos Y caminamos en el fundamento de lo que se llama el convenio El pacto Venir a la Kadosh Torah A nuestra Kadosh Torah Entonces sabemos que ahora Dice Juan 8.32 Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Verdaderamente Libres Por eso estas siete iglesias de Asia Menor Nos van a hacer una descripción De parte de Yeshua Hamashia A la Keila Sobre las características Maneras de trabajar Y función De cada una de estas congregaciones Y su respectiva exhortación Para que no pensemos que cada iglesia Tiene un mover Un nivel Un concilio Una denominación Unos son de raíces hebreas Otros no Por favor Por favor Por favor Las raíces hebreas Si hacemos una Y no es mi tema Por favor Solo lo estoy considerando Si hacemos una evaluación En cuanto a la frase Raíces hebreas Por favor Hagámosle una auditoría Raíz Es regresar A la raíz De una palabra Voy a tratar de hacer un ejemplo básico Aquí en internet Voy a buscar una palabra Normal Voy a hacer un ejercicio Con internet Para que esto Me dé la oportunidad De aclarar Lo que quiero significar Estoy buscando en internet En wikipedia La palabra Penicilina Se me ocurrió esa palabra En este momento No sé por qué Pero bueno Para mi ejemplo Inmediatamente El texto del diccionario Me dice Penicilina Es un antibiótico Del grupo De los bactalamicos Empleados en los tratamientos De infecciones Provocadas por bacterias Sensibles La penicilina Tiene un origen A través de un producto Establecido De sistemas De fármacos Y viene de un origen Del latín Peninsus Etcétera A esto quiero llegar La palabra Que he mencionado Para mi ejemplo Penicilina Cuando miramos En el orden Del diccionario Inmediatamente Él nos indica Su origen Etimológico Es decir La raíz De la cual Se origina Esa palabra Llámese En el hebreo Perdón Llámese en el griego O llámese En el latín O su principio Desde otros Idiomas O modelos lingüísticos Para llegar Hasta nuestro tiempo ¿Qué pasa? De esta manera Nosotros llegamos A la raíz De la palabra De una palabra En particular Cuando hoy Estamos en el estudio De Torah Entonces Surgió la frase Repito Raíces hebreas En el sentido De que quisiéramos Regresar a la raíz Lingüística De una palabra Voy con mis ejemplos Para hacer claridad En el tema Si estamos buscando La palabra Terumá Que es de nuestra Última Parachá Para este tiempo Vimos que la palabra Terumá Que básicamente Lo que representa Es ofrendas Esa palabra Terumá Tiene una Infinidad de ¿Cómo se llama? De sinónimos Y esos sinónimos Los vamos a encontrar Repartidos como Donativo Donación Entregar Pero particularmente La palabra Terumá Viene de un origen Etimológico Que es la palabra Rum Y esa palabra Rum Lo que significa Es alzar Levantar Presentar Me explico Cuando nosotros Tomamos Nuestra Biblia Y la Levantamos Para bendecir Nuestro Nuestra Kadosh Torá Entonces Estamos presentando Una Terumá Levantamos El texto Bíblico Y en la Última Parachá Que mencionamos Les indiqué Como a través De la palabra Terumá Y a través De las ofrendas Que pidió Moché El oro La plata Y el oro Espero que usted No se haya perdido Esa enseñanza Y les envié Un gráfico Y si alguno No tiene el gráfico Establecido Por favor Pídalo Aquí a través Del chat Con muchísimo gusto Se lo envío Vimos que a través De las tres ofrendas El oro La plata Y el cobre Que son las tres Primeras ofrendas Que Moché Pide al pueblo A petición De Adonai De manera voluntaria Esos tres elementos Preciosos El oro La plata Y el oro El oro La plata Y el cobre Que se encuentran Además en nuestra Tabla periódica Como elementos Nobles Y maravilloso El oro Su símbolo químico A U La plata Su símbolo químico A G Y el cobre Su símbolo químico La C U Pastor Todo esto Todo esto Lo escribió Adonai A través de Moché En la Torá Por eso escudriñamos La palabra Para que aprendamos Cada día Un poco más Y lo menciono Repito Porque en esos Tres elementos Nobles Oro Plata Y cobre Cuando lo miramos A la luz Del hebreo Allí encontraremos Que en cada una De las letras Correspondientes Al estudio De esas tres palabras Vamos a encontrar Mis queridos Amados hermanos Que cada una De las letras Hebreas Nos va a indicar Puntualmente En qué días Durante qué convocatorias Durante qué momentos Debemos nosotros Rum Elevar Para levantar Nuestra Kadosh Torá Y a su vez Así Poderla Presentar Delante de Hachén Es maravilloso Entonces Toda esta historia Para concluir Nosotros Nosotros No volvemos A la raíz Del hebreo Nosotros Venimos al pacto Al convenio Y cuando venimos Al convenio Vamos a estudiar El fundamento El manual De vida El manual De instrucciones Que se llama Torá Los cinco Primeros libros De nuestra Biblia Corresponden Al nombre De Torá Manual De instrucciones Que además Tenemos por supuesto Los nebilín Los profetas El Brijadacha Pero todo el libro Es un solo libro En términos generales Así es que Mis amados Nosotros Dígalo conmigo Venimos al convenio Israel Casa Integral Y todos quienes Venimos a Torá Estamos en ese retorno A la Kadosh Torá A nuestro origen A nuestra casa A nuestro principio Al principio De lo que fue La familia De Jacob Que vino a Egipto Y se convierte En una comunidad Se convierten En un pueblo Y ese pueblo Llamado Israel A través del patriarca Jacob Posteriormente Hasta 1948 Apenas hace unos Cuantos años Nos hemos convertido En la nación De Israel Hecho este pequeño Paréntesis Y muy importante Por favor No tengo Ninguna Contrariedad Por favor Con la palabra Raíces Hebreas Se menciona Popularmente así Así quedó A alguien se le ocurrió Llamarlo Raíces Hebreas Y así quedó Pero realmente Repito Desde el punto de vista Técnico Raíces Hebreas Nos indica más Regresar A la etimología Que regresar Al fundamento De la palabra Y cuando nosotros Regresamos Al fundamento De la palabra Lo que estamos haciendo Es regresar Dijo la palabra Regresen Por el camino Yo soy El camino Yo soy La verdad Yo soy La vida Por todo Por todo Lo que Escribió Moshe Cuando Moshe Escribió De mí Y hagan Conforme a lo Que Moshe Indica Por favor Yo no he venido A cambiar Yo no he venido A abolir Yo he venido A cumplir Lo que Moshe Escribió De mí Y no nos dijo Vuelvan por el hebreo Vuelvan por la raíz Etimológica Del idioma Vuelvan por el fundamento De mi palabra De lo que Moshe A través de la inspiración Del padre Habló Y escribió De mí Entonces Esto lo menciono Hermanos Porque cuando veamos Ahora el contexto De apocalipsis Con el sentido De las siete iglesias Entonces nos va a permitir Con una visibilidad Muy clara Muy profunda Establecer La importancia De la queila Y de los gravísimos Errores Y horrores Que se cometieron A lo largo De la historia Y que aún Lastimosamente Hasta nuestros días Se continúan Cometiendo Muchos de esos Errores Errores Repito Denominacionales Errores De concilios Errores De humanismo Errores De filosofía Errores De historia Sagrada Y entonces La mentalidad De los hombres Y los concilios De los hombres Nos cambiaron Una gran parte De la historia Sagrada Bíblica De la palabra Kadosh Y nos la convirtieron En fiestas Mezcladas Con paganismo Con idolatría Nos la convirtieron En cambiar El día de Shabbat El Mizbot La ordenanza El mandamiento De Shabbat Capítulo 20 Éxodo 20 Y nos lo cambiaron Para un día Llamado Dominical Y otras cosas Y aún Hoy En el tiempo Que estamos viviendo Justo en este momento Roma Continúa Con la insistencia De que Todo El mundo Debe Congregarse En el día Dominical Hasta nuestros días La mentalidad Del hombre El pensamiento Humano La filosofía De los hombres Todavía Continúa Queriendo Cambiar Y alterar Lo que nuestro Amado Adonai Estableció En su Kadóstora Entonces Cuando hablamos Del tema De las Siete Iglesias De Apocalipsis El libro De Perdón Las siete Si las siete Iglesias De Asia Menor Pues el libro De Apocalipsis Las menciona Y ese Territorio De Asia Menor Puntualmente Se encuentra En la actualidad En lo que es La región Correspondiente A Turquía Ahora Porque menciono Esto Repito Porque hablamos La semana Anterior De los Mapas Bíblicos Así es que Le pido Amado Hermano Por favor Ahora mismo Si lo puedes Hacer ahora mismo Si esperas Al terminar Nuestra jornada De hoy Tome por favor Aquí mismo En internet O en sus Biblias Recuerden Que hicimos El ejercicio De mirar Los mapas Y cuando miramos Donde se encuentra El Asia Menor Tan importante Aquí lo vemos Asia Menor Que está Precisamente Toda la región De Macedonia Y viene Galacia Capadocia Y vimos aquí Los viajes Del apóstol Pablo El apóstol Pablo Que en sus Viajes Atravesó Por Perge Rodas Cos Mileto Éfeso Esmirna Pérgamo Todo esto Ubíquenlo Por favor En su Mapa Y esto Nos ayudará Enormemente Geográficamente Establecer Que es lo que La palabra Nos quiere Enseñar Entonces Ya veremos Y leeremos Un poco En Apocalipsis Ahora Cada carta Cada una De estas cartas O textos O textos Que vamos a encontrar En Apocalipsis Ha sido Proclamada Por nuestro Amado Yeshua Hamashia Y fueron Registradas Puntualmente ¿Por quién? Por el apóstol Juan El apóstol Juan Y en cada Uno de estos Textos Declara Los triunfos Y los Fracasos Que cada una De las respectivas Siete iglesias Recibió Y advierte Particularmente A cada congregación De manera Muy puntual Que se Arrepientan Que se Arrepientan Por lo tanto El consejo Apostólico El consejo Profético Establecido En estas cartas Advierte A toda La comunidad De creyentes Que hay Una infinidad De adversidades Y hay una infinidad De trampas Del enemigo Que eventualmente Pueden hacernos Cambiar de dirección De ruta De camino De nuestra fe De nuestra emuná Y llevarnos A pensamientos De hombre O a religiosidad De hombre O incluso A la misma Idolatría Y el paganismo Si no A apartarnos Completamente Del propósito De nuestro Amado Hashé Los eruditos Que han estudiado Con tiempo Y pues En perseverancia Estos temas Desde el siglo Segundo Hasta nuestros días Han atribuido Que todos estos Textos maravillosos De Apocalipsis Corresponden Al apóstol Juan El hijo De Zebedeo Como lo indica El libro De Marcos En el capítulo 3 Y en el verso 17 Recordemos Que Juan También es Autor De la carta Que tiene su nombre El evangelio De Juan Y es muy importante Porque en el primer Tiempo En el primer siglo Juan Fue exiliado A la isla De Patmos Entonces ya Usted mismo Va a ir al mapa Por favor Y ubique Donde se encuentra La isla De Patmos Porque mencionamos La isla de Patmos La isla de Patmos La isla de Patmos Y no tenemos La menor idea Por donde Se encuentra La famosa isla De Patmos Una colonia Penal romana Una colonia Penal romana Es decir Que en la isla De Patmos Había gobierno Del imperio romano Y recordemos Que el imperio romano Se extendió Impresionantemente Sobre todo El mediterráneo Incluyendo Lo que hoy Conocemos Como Israel Asia menor Etcétera Y ese imperio romano Tenía allí En esa isla De Patmos Una prisión Lo que se conoce Como una colonia romana Y allí En aquel lugar Pues se llevaba A todo tipo De personas A una condición De esclavitud Infrahumana Por demás Y en esa condición De ser esclavos De manera Infrahumana A todos aquellos Hombres criminales O no Según El juzgamiento De su época Pues dentro De esos Hombres Fue llevado Justamente Juan Y fue Básicamente Cuando allí En Patmos Fue Tomado Por el poder Del Ruach Y a través De la visión Profética De nuestro Amado Mashiach Escribe un rollo Y ve Y ve Todo lo que Ha de pasar Y de lo que Ha de suceder Con el pueblo A través De cada una De estas ciudades Que vamos a mencionar Éfeso Esmirna Pergamot Teatira Sardis Filadelfia Y la Odisea Vamos a mencionarlas Nuevamente Porque cada una De estas ciudades Tiene consigo Una Cajal Una Quejilá Una Iglesia Recuerden que la palabra Eclesía Del griego Vamos a la raíz La palabra Iglesia Viene de ese origen De Eclesía En el griego Eclesia Con letra K Eclesia De allí viene la palabra Iglesia Pero recordemos Que en el hebreo Nos habla de la Cajal O nos habla de la Quejilá Como tal Muy bien Vayamos un momento Por favor Al libro de Apocalipsis Capítulo 1 Veamos A leerlo Puntualmente Para que nos vaya Desarrollando El concepto La revelación De Yeshua Hamashia Que Adonai Le dio Para manifestar A los siervos Las cosas Que deben suceder Pronto Y la declaró Enviándola Por medio De su ángel A su siervo Juan Verso 2 Verso 2 Que ha dado Testimonio De las visiones Los sensuales Que no tienen Al espíritu Pero vosotros Amados Edificados Sobre una Santísima Fe Orando En el poder Del Ruach Hakodesh Conservaos En el amor En el ajaba De Adonai Esperando La misericordia El jeser De nuestro amado Jesucristo Para vida Eterna A algunos Que dudan Convencedlos A otros Salvat Arrebatándolos Del fuego Y de otros Tened misericordia Con temor Aborreciendo Aún La ropa Contaminada Por su carne Verso 24 Y aquel Que es poderoso Para guardarnos Sin caída Para guardaros Sin caída Y presentaros Sin mancha Delante De la gloria Con alegría Al único Y sabio Adonai Nuestro Salvador Sea la gloria Y majestad Imperio Y potencia Ahora Por todos Los siglos No hay duda Mis amados hermanos Como El apóstol Juan Tiene el fundamento La esencia La identidad De un hombre Cadosh Establecido Fundamentado Inspirado Absolutamente Sé que la jornada Que nos va A acompañar Durante esta semana Es como Siempre lo menciono Es una jornada Dígalo conmigo Apasionante Y en medio De esa jornada Apasionante Pues Seguramente Que nos encontraremos Con ciertas Contrariedades Que hemos vivido En los tiempos De nuestra historia De nuestra trayectoria En estos procesos De conocer De la palabra Esto lo hemos Predicado En el nivel Uno Lo hemos predicado En el nivel Dos Lo hemos predicado Ahora mismo En el nivel De Torah Pero todavía El pueblo Seguimos Y me voy a incluir En la historia Por favor Seguimos Sin llegar Al nivel Al que Hashem Nos quiere llevar Especialmente Al nivel Tan importantemente Elevado Como llegan Hombres Como Juan A tener A tener Una convicción Una certeza Un fundamento Que esto no es Un asunto De hombres Que esto no es Un asunto De denominaciones Que esto no es Un asunto De concilios Esto no es Un asunto De avivamientos Esto no es Un asunto De movimientos Que van Y vienen Esto es Un asunto De la palabra Viva Eficaz Y penetrante Este es Un asunto Del fundamento Porque no hay Otro fundamento Sino el fundamento La roca Establecida En Hashem Así es que Para evitarnos Caer En ese gravísimo Error Del protagonismo Del televangelismo De la doctrina Emocional Y cuantas cosas Hemos visto A lo largo De los años Necesitamos Ir con detenimiento A establecer Que es lo que Nuestro amado Hashem Adonai Adonai Elojeno Adonai Ejat Nos quiere mostrar A través de estas Iglesias De Asia Menor El verso 24 Inmediatamente Dice Y aquel Que es Poderoso Para guardar Sin caída Presentaros Sin mancha Delante de su gloria Con alegría Esa palabra Subrayela Alegría 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 Me gozo Cuando tengo la oportunidad De compartir Con mis amados hermanos Y pastores Que se conectan Con Israel Casa Integral Nos llaman Y usted que está ahí Escuchando Me sabe a que me refiero Y cuando nos reunimos Y tenemos estas líneas Telefónicas Y estas líneas Hoy tan excelentes De comunicación Video Videollamadas Y compartimos la palabra Y nos reímos un poco Y nos gozamos Estudiando la palabra Entonces decimos La palabra es Alegría La palabra es gozo Enseñar Es enseñar Con alegría Disfrutar De la alegría De decirle A nuestro amado Adonai Gracias amado Hashem Porque nos has dado Nuevo día Gracias porque nos has dado La lluvia Gracias porque nos has dado La nieve Hoy tenemos En el lugar Donde residimos Tiempo de hielo Los árboles Tienen sus hojas Bueno sus hojas Están sin hojas Completamente Las leñas De los árboles Los maderos Completamente cristalizados Por el hielo Gracias Hashem Por toda tu creación Gracias amado Padre Por tanta bendición De permitirnos ver Los tiempos Las primaveras Los otoños Los veranos Los inviernos Y cuando aprendemos A ver la vida Con el gozo Y la alegría El sin ja De Adonai Entonces podemos entender El fundamento De la palabra Al único Y sabio Adonai Nuestro salvador Sea la gloria Y majestad El imperio Y la potencia Ahora y por todos Los siglos Amén Amén Y amén Ahora bien Mis amados El verso 4 Nos da comienzo Y nos dice Juan A las siete iglesias Que están en Asia Gracia y paz A vosotros Del que es Y que irá Y que ha de venir ¿A quién se refiere? A nuestro amado Yeshua Hamashia Lo tiene tan claro Como en el principio En Berechit Capítulo 1 Verso 1 Génesis Capítulo 1 Verso 1 En el principio Creó Adonai Aquí podemos decirlo El que es El que era Y el que ha De venir Y de los siete espíritus Siete espíritus Que están delante De su trono Y de Yeshua El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra El soberano De los reyes De la tierra Al que nos amó Y nos lavó Al que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Y nos hizo reyes Y sacerdotes Para Adonai Su padre A él sea la gloria El imperio Por los siglos De los siglos Permítanme hacer Un pequeño paréntesis Aquí Porque es que En la medida Que leemos la palabra Ahora inmediatamente Brotan a nuestro corazón Las chispas De la luz De la palabra El amor De Hashem Que nos dirigen Cada una De estas enseñanzas Inmediatamente Viene a mi corazón Para que comprendamos Mejor este contexto El libro de Juan En el capítulo 1 Verso 1 En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Adonai Y el verbo Era Adonai Este era el principio Con Adonai Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho En él está la vida Y la vida era La luz De los hombres Y aquí Yo enviaré La promesa De mi padre Sobre vosotros Pero quedados vosotros En la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis Embestidos Del coaj Del poder De lo alto ¿Cuál es el poder De lo alto? Vaya inmediatamente Conmigo a un texto Que aprendimos ya En los devocionales Anteriores Recuerdan En el libro De los hechos Capítulo 1 Verso 8 Lo repito Porque Wow Que precioso Este texto Maravilloso Léalo conmigo Dice Hasta que reciban El poder De lo alto Y en el capítulo 1 Verso 8 De los hechos Nos dice Recibiréis El poder En hebreo El coaj Cuando haya venido Sobre vosotros El espíritu El ruajakodesh El espíritu De santidad Y me seréis Testigos Y lo pronunciamos La semana anterior Y lo explicamos ¿Qué significa Ser testigos? Testigos Significa ser Presentes Conscientes De vista De oído De hecho Sobre una circunstancia Acaecida Hoy somos testigos Del poder De la palabra Viva Eficaz Y penetrante De Hebreos Capítulo 4 12 Sobre nuestras Comunidades Sobre cada uno De nosotros Me seréis testigos De la palabra De poder Me seréis testigos Del ruajakodesh El poder Del espíritu De santidad Me seréis testigos De la vida Me seréis testigos De la familia Me seréis testigos Del maná Me seréis testigos De que les he sacado De la condición De esclavitud Con mano fuerte Brazo extendido Me seréis testigos De que me he presentado En el monte Oreb En el éxodo Capítulo 20 Y proclamé Estas palabras Y entregué Los ordenanzas Los mandatos Y por supuesto Todos los mispatín Y me seréis testigos De que Moshe Pasó el mar Con todo su pueblo Y me seréis testigos De que el mar Se cerró Y devoró A todos los que Le perseguían Y me seréis testigos De que hubo Bendiciones Señales de vida Y plagas de muerte Para el pueblo De Egipcio Para el pueblo Egipcio Y vida para la casa De Israel Me seréis testigos Y a donde Llevaremos Ese testimonio Lo llevaremos En Lo llevaremos En Jerusalén Donde empezamos Toda esta historia La llevaremos Hasta Judea Hacia el norte Hacia el sur Hasta Samaria Y hasta lo último De la tierra Y hasta lo último De la tierra Nos correspondió Justamente a cada uno De nosotros Mis amados A ustedes Y a mí Ser parte De lo último De la tierra En América En Colombia En Chile En Argentina En Ecuador En Brasil En Panamá En Nicaragua En El Salvador En los Estados Unidos De América Lo último De la tierra Porque en aquel tiempo Estos continentes O este continente Americano No se conocía Entonces Continúa la palabra Y nos dice Seréis testigos Y Pablo Perdón Y Juan Nos está hablando Y entonces Nos hace mención Y dice He aquí Que vienen Con las nubes Vamos al verso 6 Y nos hace Reyes y sacerdotes He aquí Que viene Con las nubes Y todo ojo Le verá Y los que Le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Yo soy El Aleph Y la Tap El principio Y el fin Dice Adonai El que es El que era Y el que ha de venir El Todopoderoso Verso 9 Yo Juan Vuestro hermano Y copartícipe Vuestro En la tribulación En el reino En la paciencia De nuestro amado Yesúa Estaba en una isla Llamada Patmos Por causa Por causa De la palabra De Adonai Y el testimonio El testigo El testimonio De Yesúa Jamashía En su vida En su obra En su ministerio En su muerte Y en su resurrección Soy testigo Amén Están deseos Entrando deseos De predicar Que mensaje Yo estaba Yo estaba en el espíritu En el ruaj En el día De mi señor De mi Adon Y oí tras de mí Una gran voz Como de trompeta Que decía Yo soy el Aleph Y el Tap El Bereshit Y el primero Y el último Escribo En un libro Lo que Escribe en un libro Lo que ves Y enviándolo A las siete iglesias Que están en Asia A Éfeso Éfeso A donde está La carta De Efesios A Esmirna A Pérgamo A Teatira A Sardis A Filadelfia Y la Odisea Y me volví Para ver la voz Que hablaba conmigo Y vuelto Vi siete Observen la traducción Al español De esta palabra Hebrea Al griego Al español Y vi Siete Candeleros De oro Que está viendo En este momento Juan Vamos Escríbalo Usted mi amado hermano Escríbalo Ayúdeme por favor Con la enseñanza Yo sé que usted Ya sabe perfectamente Que vio Juan Que está explicando Juan Cuando nos habla Del espíritu De sabiduría Cuando nos está hablando Del espíritu De santidad Que está viendo Juan En este preciso momento Cuando nos menciona Un candelero O los candeleros De oro Es más Voy a hacer una pausa Hermanos Diez segundos Y durante esa pausa Usted por favor Escriba aquí En el chat A que se refiere Específicamente En el capítulo Uno Y en el verso Doce De apocalipsis A que se refiere Juan Con el tema Del Candeleros De oro Ya regresamos Vamos a la pausa Usted por favor Escriba aquí Les voy a dar Esos diez segunditos Para que lo hagan Mateo diez Seis Al siete Vayan mejor A las ovejas perdidas De la casa De Israel Y al ir Proclamen El reino De Yahweh Está cerca Suscríbete A nuestro seminario Raíces Hebreas Raíces Hebreas Raíces Hebreas Raíces Hebreas Raíces Hebreas Raíces Hebreas Bueno muy bien Más de diez Más de diez segundos O sea que no hay excusa Ese candeliro Como se nos tradujo A la versión A la versión en español Corresponde A lo que es Justamente La Menorá Muy bien Excelente Los hermanos Que lo escribieron Muchísimas gracias Por estar atentos Con la tarea Y con el tema Con la enseñanza Estamos justamente Viendo en estos días Para el Parashot De la semana Estamos viendo Los utensilios Que van a ser Parte del Mishkan Que entre otras Cosas de paso Por favor Amados discípulos De Israel Casa Integral Y de Torah Al instante No pronunciaremos Más la palabra Tabernáculo La palabra Tabernáculo Le podríamos hacer Una raíz Hagamos una raíz Hebrea De Tabernáculo Etimológicamente Busquemos la palabra Tabernáculo Por favor Háganlo como tarea Escríbalo acá Si tiene un tiempo Para hacerlo Porque la palabra Tabernáculo Que hemos mencionado Uno y dos Niveles uno y dos Con tanta ocasión Realmente es una palabra En una traducción A nuestro español Que no es la más adecuada No es la más correcta En el trasfondo El contexto lingüístico De Tabernáculo Tiene que ver Tiene que ver Con habitación Tiene que ver Con una cabina Con una habitación Básicamente Pero En el contexto Bíblico Como lo vamos O lo estamos viendo Ahora justamente En el libro de Shemot Pues el Tabernáculo Realmente corresponde A una carpa Una cobertura Específicamente Una cobertura Una cobertura Dentro de la cual Se pretende La presencia Habitar Que la presencia La Shekinah De Adonai Repose O se haga presente En esa carpa Que realmente Esa carpa Más que la presencia De Hashem Repose en una carpa Por favor Dice puntualmente Para que yo pueda Reposar En el corazón De cada Uno De ustedes Entonces La palabra Que debemos usar En la raíz Etimológica Del hebreo Del griego Y del español Es la palabra Mishkan Por favor Pronúncelo El Mishkan El Mishkan Es esa carpa Que hasta el día de hoy En muchos Hemos conocido El tema Del tabernáculo Si usted revisa La palabra Tabernáculo Y compara Por ejemplo Con la palabra Taberna Dijo la pastora Pili El que lo entendió Lo entendió Que es una taberna Y que es el tabernáculo Entonces La expresión Repito Correcta A la luz De la Torah Es Mishkan El Mishkan Para entender Esa tienda Que se arma Se construye Que se dispone En todas sus partes En todos sus elementos O utensilios Y que en el momento En que la trompeta suena Y el chofar Proclama moverse Entonces Ese Mishkan Cubierto con una nube Y con la columna De fuego Inmediatamente Cada una De las doce tribus De la casa De Israel Tiene una función Una labor Una tarea Responsable Para desarmar Guardar Proteger Cuidar Y transportar Cada uno De esos utensilios Ya lo enseñé En una ocasión En uno de los Parachá correspondientes Así es que les pido Por favor Aquí mismo En el canal de Israel Casa Integral Usted puede ir Amados hermanos Y buscar el Parachá Correspondiente Dos o tres años Anteriores Cuando hablamos De Terumah De Tzavet Esos Parachá Nos hablan De todo lo que Tiene que ver Con el tema Del Mishkan Ahora ¿Por qué hago Estos paréntesis En la enseñanza Que vamos desarrollando? Porque pues es que Todo está conectado Estamos en Apocalipsis Pero Apocalipsis Nos está llevando A que conozcamos La historia En Bereshit En Chemot En Éxodo Y en la Torah O a través De otros pasajes Bíblicos Incluyendo Los evangelios En el Brikadasha O el Pacto Renovado ¿Me explico? Es decir Nada ocurre Por solo Todo tiene una conexión Y cuando encontramos Esas conexiones Es muy importante Cuando Adonai Le establece A Moshe Formar Preparar Labrar Si me permiten La expresión Labrar Una Menora Traducida Como Candelabro Erróneamente Como ocurre Esa traducción Los escritores Griegos Cuando preguntaban A los Pueblos Hebreos Sobre Que era Este instrumento Ellos les decían La Menorah La Menorah Es el instrumento Que se utiliza En el Mishkan Y Esos siete brazos Representan Entre otras cosas Los siete Espíritus Ya los vamos A mencionar Y esa Menorah Debe permanecer Durante 24 horas Encendida En el interior Del Mishkan Ok Eso es lo que Nosotros los griegos Conocemos como Un candelabro Entonces Escribamos aquí Candelabro Y de esa manera Quedó escrito En las Biblias Candelabro Usted le pregunta A una persona En el nivel uno O a otras personas En el nivel dos Usted tiene en casa Una Menorah De que estás hablando No tengo la menor idea A que te refieres Con una Menorah Que es eso No Tienes en tu casa Un candelabro Ah Si si En la casa si tengo Candelabro Ahí hay uno Normalmente de tres brazos Le llamamos candelabro La Menorah Es Un instrumento Un utensilio Del Mishkan Y uno de los más Importantes utensilios Del Mishkan No voy a entrar ahora Al estudio Sobre el tema Pero ya lo hemos repartido Ya lo hemos estudiado Y Les invito para que vean Los mensajes al respecto Pero voy a hacer alusión A lo siguiente Ese Menorah Completamente Labrada En oro Es una pieza Única Toda Toda Absolutamente Toda No fue colocada Por partes O que se soldó Un poquito acá Y se le soldó Otro poquito allá No Es una pieza Íntegra Completamente En oro Ya les hablé De la importancia Del oro Y el oro Que representa La divinidad Ahora Estos siete brazos Tienen que ver Por favor Con el libro De Levítico Capítulo 23 Vaya conmigo Al libro de Levítico Capítulo 23 El texto Que apasiono Poderosamente Desde el tiempo Que Hashem Nos empezó A traer En la dirección Maravillosa De la Torah No de las raíces Hebreas De Torah Del fundamento Del convenio Del pacto El texto Más Extraordinario Que ha venido A mi corazón Espero que al de ustedes También Es Levítico Capítulo 23 ¿Por qué lo menciono? Lo menciono Mis amados hermanos Porque Vamos a leerlo Habló Adonai A Moché Diciendo Habla A los hijos De la casa De Israel Y aquí está hablando A las doce tribus Aquí no le está hablando A los judíos Aquí le está hablando A todos los doce hijos De Jacob A la casa De Israel Y diles Las convocatorias Solemnes De Adonai Las convocatorias Las reuniones Los moed Los moedín De Adonai No dice Las fiestas Del pueblo De Israel La palabra Fiestas Tampoco Me gusta Usarla Porque si yo le digo A ustedes Mis amados hermanos Hermano Hermano Juan Te invito A una fiesta Pues En el mundo Nosotros Seguramente Fuimos A muchas fiestas Fiestas De cumpleaños Fiestas De aniversario Fiestas De matrimonios Fiestas Del día La secretaria Fiestas De la Yo no sé Cuantas fiestas Fuimos Y esas fiestas Tenían que ver Con mundo Tenían que ver Con idolatría Tenían que ver Con alcohol Tenían a ver Con tanta cosa Esta palabra Fiestas Realmente viene De la expresión Moed O moedín Los tiempos Y prefiero Y por favor Subrayelo En su Biblia La palabra Convocatoria Porque la palabra Convocatoria Tiene que ver Con reunir Estos son los tiempos En los que vas A reunir A la casa De Israel A la casa De Israel Y proclamaréis Como Santas Convocaciones Y serán Estas El verso 3 es Extraordinariamente Importante Especialmente Para todos Aquellos que dicen Que esto Ya fue Abolido Vamos a leer Disfruten La lectura Conmigo Por favor Seis Días Trabajarás Más En el Día Séptimo Será Día De Shabbat Reposo ¿Qué problema Yo no entiendo Qué problema Para tantos Hombres Que enseñamos En su tiempo En el nivel 1 O el nivel 2 La palabra Tanto problema Con esto Cuando la palabra Es tan clara Tan diáfana Tan cristalina Tan pura Santa La palabra Dice Seis días Trabajarás Más en el séptimo Día Será día De reposo Shabbat Santa Convocatoria Observen Shabbat No es una decisión Mi amado hermano Para que tú digas Bueno pues A mí me gusta Lo de Torah A mí me gusta Lo de Las raíces hebreas Bueno yo no entiendo Qué es lo de raíces hebreas A mí me gusta Y me gusta Usar un talí Me parece bonito Me gusta hacer Los cánticos hebreos Me parecen lindos Los disfruto Me gusta La música hebrea O música judía Dicen otros Pero lo del tema El Shabbat Por ejemplo La verdad A mí no me gusta mucho Porque la verdad Yo en el Shabbat Juego golf En el Shabbat Pues es mi día De ir de compras En el Shabbat Tengo Es más Es mi día Más importante De trabajo Tengo compromisos Tú sabes Soy una persona Extremadamente importante Con mis actividades De negocios Y el Shabbat Es mi día Pues mi amado hermano Aquí en Levítico Capítulo 23 Claramente Y con amor Dice Será el día de reposo Una santa convocación Decir Que cada día Que celebramos Oculta el sol Cerramos en el Habdalah Cerramos Hacemos el cierre De nuestro día de Shabbat Tiempo maravilloso Tiempo de milagros Tiempo de momentos De familia De compartir la palabra De aprender la palabra De amar la palabra De vivir la palabra Tiempos De gloria Con nuestro amado Hashé Ningún trabajo Haréis Es día de Shabbat Es Adonai Es el día de Adonai En donde quiera Que habites Es decir Que aquí No se me escapa Nadie Usted podrá vivir En Roma Frente al Vaticano Usted podrá vivir En Asia Menor Usted podrá vivir En Tokio En Alaska En Patagonia Abajo de Chile Por allá En el último rincón En Australia En Fiji Usted sabe que Fiji Es la La isla El primer punto De la tierra Donde aparece el sol En la mañana Allá Por Fiji No se donde Tu puedas estar viviendo En este momento Pero Shabbat Es una santa convocación Que todos debemos cumplir No importa No lo estoy diciendo yo Lo estoy leyendo De Levítico 23 No importa Donde quiera que habites Estarás en el día De reposo E inmediatamente Entonces Levítico 23 Nos va a mencionar Las siete Convocatorias Las siete Moedín Estas siete Convocatorias Tienen que ver Mis amados hermanos Justamente Con lo que estamos Mencionando Ahora Que estamos Mencionando Ahora Cuáles son las siete Convocatorias Pastor Usted me las puede Por favor Recortar Con muchísimo gusto Para eso estamos La fiesta De O la Perdón La convocatoria La fiesta La convocatoria Boca Convocatoria El Moedín Las convocatorias Son Pesaj Maxo Lo que conocemos Como Realmente lo conocemos Como Pascua Pero La Pascua Tradicional Del nivel Dos No es La misma Celebración De Pesaj En Torah Por favor Preste mucha Atención Cuando viene El tiempo De Pascua Como lo llamamos En español No se Lleva a cabo El mismo Orden O el mismo Ceder De Torah En Pascua La religión Ustedes saben Que utiliza Las procesiones Y muchas Otras cosas Etcétera No viene Al punto Por lo tanto Lo que quiero Es que diferenciemos Que el tiempo Llamado Pascua Del nivel Uno O dos No es El mismo Tiempo De Pesaj Es decir Tiempo cronológico Digamos Que coincide Las fechas Pero la celebración Como tal La Moedín La convocatoria Nada que ver Pesaj Es Pesaj El Passover El Pesaj Salimos De la condición De esclavitud Pasamos Pasamos A ser Un pueblo Libre Y allí Se produce Un momento Extraordinario Que conocemos Como Pesaj Luego viene El Mazo Que recuerden Que es la convocatoria De panes Sin levadura Luego tenemos El tiempo De Bikurín Que es el tiempo De las primicias Luego inmediatamente Tenemos la convocatoria Nada más Y nada menos De Chabot La fiesta De las semanas Chabot E inmediatamente Entramos al tiempo De John Terua Que lo conocemos Como la convocatoria De las trompetas Al sonido De trompeta Terua Inmediatamente Pasamos al tiempo De John Kippur Ese día Considerado Uno de los días Más importantes De todo el año Chabot Es el día Más importante Del año Es decir Cada siete días Tenemos el día Más importante Del año Chabot Pero dentro De las convocatorias Cuando llegamos Al tiempo De John Kippur Al tiempo Del perdón Ese es un día Extraordinariamente Importante Y que Hashem Nos permita Llegar cada año A John Kippur Y tener el perdón No solamente personal Hacia la tierra Sino de la tierra Hacia nosotros Y como comunidad Y entrar a ese tiempo Maravilloso de perdón Luego inmediatamente Cerramos Con la séptima convocatoria Que es la convocatoria De Sukkot O de enramadas O de cabañas Que viene a ser Justamente En el calendario Bíblico El verdadero Tiempo Del nacimiento De nuestro amado Yeshua Hamashia Y no como Nos lo enseñó El mundo La religión Y los concilios Y los pensamientos De hombre Que el tiempo De natividad 24 de diciembre Era el día Del nacimiento De Yeshua En la religión Y en el mundo Probablemente Celebran Ese tipo De conceptos Que tienen que ver Más con conceptos Desde el punto De vista De celebraciones Del mundo Que el verdadero Nacimiento El verdadero nacimiento De Yeshua Bíblicamente Que cronológicamente Está establecido Aquí A través De las convocatorias De Levítico 23 Por eso Para el tiempo De Sukkot Celebramos Ese momento Maravilloso De las enramadas Ahora ¿Por qué hice Todo este paréntesis Y he mencionado Todo esto Que yo sé Mis amados hermanos Que ustedes Ya lo saben Y permítanme Recordarlo Por si acaso Tenemos Algunas personas Nuevas Que nos acompañan Por primera ocasión He mencionado Todo este aspecto ¿Por qué? Porque la menora Como la conocemos Bueno No tengo disponible Una menora Aquí La más cercana Está aquí enfrente Pero para no levantarme Una menora Los siete brazos Corresponde entonces A lo que Juan Nos está hablando De los espíritus Y de las siete iglesias Entonces tenemos El espíritu De sabiduría Tenemos el espíritu De entendimiento Tenemos el espíritu De consejo Tenemos el espíritu De poder El espíritu De conocimiento Y el espíritu De temor En nuestro Adonai Estos espíritus Que están establecidos En la menora Asimismo Aparecerán Establecidas Entonces Las siete iglesias Que ya hemos mencionado Y que las veremos A continuación En los días Que están por venir Ahora He tomado todo el tiempo Para mencionar esto Hermanos Porque El día séptimo Shabbat Tenemos El tiempo De los siete años Para los años De De Shemitah El reposo De la tierra Tenemos Los siete espíritus Tenemos Las siete iglesias Entre otras cosas Que vamos a ver Más adelante Ayúdenme Una tarea Ayúdenme A establecer Que más Nos habla La Torah La Biblia De siete Hay varios siete Siete iglesias Siete espíritus Que más Nos dice la Biblia Envíeme Por favor La tarea Ahora Mencioné La menora Especialmente Hermanos Porque La menora Es Dígalo conmigo Un reloj Profético Es un reloj Profético Cuando Nuestro Amado Hachén Nos entregó En Levítico 23 Este orden De las convocatorias Que ya mencioné De los siete espíritus Que ya mencionamos De las siete iglesias Que ya mencionamos Entonces En estos siete Brazos De la menora Se cumple Un reloj Un reloj Que permanentemente Año tras año Circula Va girando Va girando Y nos está estableciendo Puntualmente Repito Cada Moedín Cuando nosotros Pasamos de Pesach A Maksach A Bikurín A Chabó A Yonterúa A Yom Kippur A Sukkot Ese reloj Espiritualmente Está cumpliendo Los tiempos Están cumpliendo Los tiempos Establecidos En toda la Torah Los tiempos Proféticos Que Hachén Dejó establecidos Para cada uno De nosotros Por eso Cuando usamos Esa frase Tan popular Es que Yeshua viene Es que está Por venir Si observamos La cartelera Del cielo Como dice Nuestra amada Pastora Pili A ella le encanta La cartelera Del cielo Porque ella revisa Las noticias No las noticias Amarillistas Que tenemos En estos canales Latinos Con todo respeto Y perdónenme Por favor Que son una vergüenza Son una vergüenza Hace unos días Perdónenme Hago la historia Hace unos días Aquí en la área En la que estamos Nosotros ubicados En Carolina Del Norte Vi el noticiero En la mañana El noticiero Hispano Latino Aquí en nuestra Ciudad Bueno En este país El noticiero De mayor audiencia En los Estados Unidos Hispano Y se presentan Los señores periodistas Diciendo Tenemos catástrofes En el área De Carolina Del Norte El gobernador De Carolina Del Norte Ha establecido Emergencia Sobre todo El estado De Carolina Del Norte Y yo ¿Qué pasó? No sé No noté ¿Qué pasó? Salió un momento A la puerta A mirar Y estaba siendo Un día Hermoso Había pasado La nieve Hace dos días Pero la nieve Ya prácticamente Había desaparecido Teníamos un día Soleado Hermoso Y la verdad Quise hacer un video Con la noticia Justo a la par Para mirar Como estos noticieros Infunden terror A las gentes Personas nos llamaron De otros lugares Pastores Que la situación En Carolina Del Norte Está terrible ¿Cómo están ustedes? ¿Se encuentran bien? Estamos disfrutando De un día Hermosamente Soleado En medio Del frío Pero con un sol Maravilloso ¿Qué es? Tenemos los hospitales Arrebatados De gente Y miles De pacientes Y no hay camas Porque no cumplen Con el Ustedes ya saben Y que no se están Colocando Y demás Y hablo con una Hermana de nuestra Congregación Que es doctora Médica En un hospital Aquí central De la ciudad Y me dice No Aquí hay creo que Cinco Siete pacientes Que probablemente Hoy o mañana Salen No tienen Ningún problema Y todas Las demás Camas Están vacías Pero estos Noticieros Amarillistas Generan Pánico 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 Y la gente Está traumatizada Entonces no nos Podemos congregar Entonces no podemos Estar en la iglesia Porque nos vamos A contagiar No Mis amados Hermanos Como diría un amigo Mío Que no panda El cúnico Que no panda El cúnico Todo está bien Tenemos que ser Cuidadosos No solamente Por el tema En todo Tenemos que ser Apercibidos Porque la cartelera Del tiempo Celestial Nos está mostrando Puntualmente Lo que está sucediendo En las naciones Y cuando miramos Lo que está sucediendo En las naciones Nación Contra nación Pueblo Contra pueblo Guerras de aquí Guerras de allá Bueno Y es que acaso Eso no es lo que Está escrito El pueblo Se enfriará La gente Hoy no quiere Ir a la congregación La gente No le interesa Congregarse Pastor la verdad Yo me siento Muy cómodo En casa Viéndolo por internet Porque pues así Puedo estar en chanclas En pijama No necesito salir No momentico Un momentico Que no panda El cúnico Es que no nos Podemos acomodar Mis amados hermanos Sin dejar De congregaros Dice la palabra No permitan Que las noticias Que el mundo Que el engaño Nos aparte Del nivel de congregación Y de la familia Entonces Vamos a hablar De las siete iglesias Empecemos a hablar Por la de ahora Por la de nosotros Enfriamiento La gente no abre una biblia La gente La tecnología Todo es el celular El celular No momentico Vamos a la biblia Miremos El libro de amos El libro de amos Hay un libro Que se llama amos Ay yo no sabía En estos veinte años En la iglesia Yo no sabía Amos Amos Donde estás amos Donde estás amos A ver Busquemos entonces Uno más fácil Mateo 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 Donde estás Que no te veo No Hoy las personas No saben buscar Un texto bíblico Porque la modernidad El sistema Nos ocupó Nos ocupó Nos ocupó Claro Maravillosos Tenemos versiones digitales La K2 La Nazarita Las versiones Amén Pero no pierdan de vista El papel Mis amados hermanos Buscar una biblia Pasar sus páginas Buscar cada libro Subrayar Eso es importante Para la iglesia de hoy Entonces si vamos a hablar De las iglesias de ayer Las iglesias de Asia Menor Veamos que está pasando Con nuestras congregaciones En la quejilá Del siglo XXI Bueno mis amados Vamos a dejar nuestro tema Hasta este punto Creo que estamos enfocados Hacia donde estamos caminando Iremos a ese recorrido De Asia Menor Y desde Asia Menor Observaremos entonces Repito Cada una de aquellas congregaciones Que evidentemente Nos van a dejar Una enseñanza poderosa Que pasó En la quejilá de Éfeso Que pasó Con la quejilá de Esmirna Que pasó En Pérgamo Que sucedió Con la iglesia De Teatira Que aconteció En Sardis Pero Porque es tan importante La iglesia De Filadelfia Y que pasó En la odisea Cuando veamos Que ocurre En cada una de ellas Diremos Probablemente Pastor Yo he caminado Por Éfeso Yo estuve en Esmirna Yo fui también A Tía Tigra Pasé por Filadelfia Y Filadelfia Era tan linda Pero cuando yo llegué La destruí No hay iglesia perfecta Mi amado hermano No hay iglesia perfecta Hasta que estemos En la presencia De la quejilá mayor Pero las que estamos En la tierra Que no hay una perfecta Haberán unas muy interesantes Y muy disciplinadas Y si la encuentras Por favor Probablemente es mejor Que no entres Para que no se dañe Primero examinemos Nuestros corazones Antes de ir a juzgar O a criticar La labor De la iglesia Es que en esas iglesias Hacen unas Es que en esas iglesias Mucho cuidadito La chonará Por favor Veremos entonces El pensamiento De estas congregaciones Y como Juan Narra Acerca de cada una De ellas Sus victorias Y también Sus fracasos Chalón Mis amados hermanos Su hermano Pastor Roberto Alfaro Les saluda Israel Casa Integral Recuerden Nuestro lema Es un privilegio Servir A nuestro amado Adonai Hasta el día de mañana Chalón para todos Y muchísimas Gracias Debemos aprender A honrar Los dones del ministerio En especial El de enseñanza Yeshua dijo En Lucas 6.38 Dad Y se os dará Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Darán En vuestro regazo Porque con la misma Medida con que medís Os volverán A medir Si Radio Génesis 128 Ha sido de enseñanza Y bendición En tu vida Te invitamos A bendecirlo A través De las plataformas Paypal Sell Square Cash Que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com Hemos presentado Torá Al instante Con el pastor Roberto Alfaro Para nosotros Es un privilegio Poder servirles Contáctanos A nuestro correo electrónico Radio Génesis Radio Génesis Arroba Gmail Punto Com Amigos Gracias por ver el video De el día de hoy Con tu control remoto Puedes seleccionar El botón arriba De suscribirte Y también Te dejamos dos videos Que también Sabemos que van a ser De ayuda Para tu vida Gracias por estar Con nosotros Aquí en Israel Casa Integral Recuerda Es un gran privilegio Servir Adonai